Estamos acostumbrados a que los delfines sean azules, los monos marrones y los cuervos negros. Pero la naturaleza tiene excepciones. En este vídeo de Mogol TV, hay 7 animales de color equivocado que existen realmente. Número 1. Delfines rosas. Estamos acostumbrados a los delfines de color gris azulado, pero no a los delfines amazónicos, que son de color rosa brillante. Se encuentran en toda Sudamérica. Lo interesante es que cuanto más viejo es el delfín de esta especie, más rosa es. Seguro que a las chicas les gustan los delfines así. Número 2. El gorila blanco. Este es el único gorila albino del mundo. Vivía en un zoo de Barcelona. Es fácil adivinar por qué recibió el apodo de, bola de nieve. Bola de nieve nació y creció entre gorilas negros corrientes. Multitudes de todo el mundo acudieron a ver esta maravilla natural. Quizás debido a su color, a la edad de 40 años, Snowball desarrolló cáncer de piel y fue sacrificado. Número 3. Un gato bicolor. Es posible que ya haya visto fotos de este gato en Internet. Se llama Venus y se ha hecho terriblemente popular precisamente por su colorido único. Este color es el resultado de un estado cuando el cuerpo se compone de tejidos genéticamente diferentes. El fenómeno es extremadamente raro, por lo que este tipo de animal es instantáneamente popular. Número 4. Una ardilla púrpura. Las ardillas normales son de color naranja o gris. Pero varias veces se han registrado ardillas púrpuras. Los científicos discuten sobre esto. Algunos realmente consideran esto como un posible fenómeno de la naturaleza. Otros creen que la gente misma pintó a los pobres para causar sensación. La única pregunta es por qué aparecen exclusivamente morados y no verdes o amarillos. Número 5. Una langosta bicolor. Al principio, se podría pensar que la mitad de esta langosta está cocida y la otra mitad no. Pero en realidad, las langostas salvajes pueden tener colores increíbles. Los hay verdes, morados e incluso azul brillante. Y una langosta bicolor puede ocurrir en una entre 50 millones. Este colorante garantiza que no se lo coman. Número 6. El cuervo blanco. Mucha gente piensa que no es más que una bonita forma de hablar para definir a las personas que son diferentes. Pero los cuervos blancos existen, aunque son bastante raros. Como en el caso del gorila, la causa es el albinismo. Por desgracia, el cuervo tiene pocas posibilidades de sobrevivir en la naturaleza con una coloración tan llamativa. Número 7. Tigres negros. Algunas personas creen que los tigres negros son un mito. Pero no es cierto. Existen, pero son muy pocos. Imagínese que hay una rara especie de tigres blancos en peligro de extinción. Pero el número de tigres negros es muchas veces menor. Vimos 7 animales del color equivocado. En Mogol TV encontrará aún más vídeos interesantes con consejos y datos. Dale un pulgar arriba, suscríbete al canal y deja comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!